listo aquí vamos con Joseph, Joseph vas con César de Quindío Anturero, te vas a chequear en cámara, listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de frente, ya sabes, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos dale dale, vas a correr, vas a correr, vas a correr jajaja, muy bien Joseph, holy shit, voy ya al pecho, voy ya al pecho de atrás, así está, eso, ya sentadito Joseph, wow, eso Joseph y te vas a correr muy bien bájala, bájala, sube las piernas estoy genial, sentadito atrás, sube las rodillas y la cola para atrás ok, mueve la cola para atrás muy bien Joseph sentadito, ya relajaba ¿qué tal Joseph? bien, avistame la cámara mira para abajo, mira ahí está, ahí está Quindío Joseph mira el pueblito de Olindo ¿qué tal Joseph? por acá arriba ¿qué tal Joseph? ¿qué tal Joseph? ¡ahhh! ¡saluda Joseph! ¿qué tal Joseph? ¡anota, no Joseph! y ahí mira a Joseph la armenia es Estebaida ahí está el aeropuerto buena vista caicedonia Valle del que busca Joseph mira allá está allá y allá ese verde bonito al fondo se llama el Valle Marabeles mi tío mira, mira esa casita mira, mira esa casita mira esa casita yo, aquí hay un metro hay un metro un metro hay un metro No, no, no... Allá arrea las tres Vamos mi muñeca Que nos danos Joseph Si Ya solo me falta el paracaidismo No se si lo ves con mi papá Si Chuparrón Bien Joseph Muy bien Joseph Pasamos al otro lado Joseph Cuando lo damos Ya salen Ya salen Bien Joseph No 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 Como si, si. Vendamos arriba... Muy bien Joseph! ¡Woo! Ay si... ¿Qué tal Joseph? Nada, super bien, mejor dicho. En español no tengo palabras Diga, una chimba Esto es bacano